Si algún día te vas de casa Yo te llevo en la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que todo en la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo No fue el tarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas y lo digas para siempre Por tu lado todo no es perfecto pero si mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decora con rosar mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Yo en el Santos Y si yo me muero volvería por ti